Tayanara Américo Recuerdo que me decías Que tus besos ya no me pertenecían Mentiría si te dijera Que mi corazón por ti no siente nada Y apareces de repente de la nada Que rápido se te olvidó que me fallaste Ay papá ¿Quién te va a querer? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te besará? ¿Cómo lo hago yo? Por la madrugada ¿Quién te va a querer? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te va a besar? ¿Cómo lo hago yo? Por la madrugada Dímelo Américo Dices que fui yo el que fallé Pero fuiste tú que me dejó en pedazos De mil pedazos A este corazón Se te olvidó llamarme Hace rato que te ando buscando Te llamé y nunca contestaste Y ahora quieres volver de nuevo a quererme No me conformo en lo que tú me das Vamos a ver si te quedas o te vas ¿Qué crees tú? Y ahora quieres volver de nuevo a quererme Ahora sí te lo digo ¿Quién te va a querer? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te va a cuidar? ¿Cómo lo hago yo? ¿Quién te besará? ¿Cómo lo hago yo? Por la madrugada ¿Quién te va a querer? 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 Dices que fui yo la que fallé Pero fuiste tú que me dejó a pedazos En mil pedazos A este corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!